La tarde de este miércoles 4 de enero, bomberos de Zarzala atendieron un llamado de la comunidad donde en confusos hechos una menor estaba desaparecida por inmersión en aguas del río La Paila, logrando recuperar el cuerpo sin vida de la menor. La labor de búsqueda y rescate se pudo lograr gracias a la colaboración del Comité de Gestión del Riesgo. La niña respondía al nombre de Diana Patricia Consumo, de 10 años de edad, de la ciudad de Bogotá, quien pasaba vacaciones en el municipio de Zarzala.